Un partido donde Yángel Herrera, nuestro vino tinto, dio un recital, dio una muestra de lo que es ser box to box. Por favor, qué despliegue físico, qué animal, qué bestia, qué locura lo de Yángel. Corrió absolutamente toda la cancha y acá lo pueden ver. Es increíble el trabajo de Yángel Herrera con y sin balón. Cuando te digan que el motor de este equipo es Aleix García, no le hagas caso.